... 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 Gracias. 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 Buenas noches a todos. Gracias por la presentación. Gracias. Nada más quiero insistir en lo que acaba de decir Elizabeth. De verdad, si no están de acuerdo conmigo, ya sé que pueden hacerlo rápido. No duden en levantar la mano e intervenen en cualquier momento. Después de las últimas elecciones presidenciales en los Estados Unidos, se confirmaron muchos de los cuestionamientos que algunos nos hacíamos sobre la forma en la que está funcionando nuestras situaciones políticas. Hace tiempo empecé a participar en foros de reflexión, empecé a investigar un poco y entré en contacto con otras personas que trabajan en torno a estos temas y descubrí que había muchos problemas con la forma en la que hacemos política hoy en día. Uno de sus problemas es que cuando elegimos a nuestros representantes pasan más de la mitad de su mandato, tratando de asegurar su elección en un nuevo cabo. Así es que obviamente no les queda mucho tiempo, no les queda mucha energía para realizar el trabajo, para el cual fueron elegidos. Cuando digo que los representantes que tenemos no realizan sus promesas, quiero ser claramente poco. No quiero decir que no quieran cumplir sus promesas. Más bien, lo que creo es que las circunstancias lo hacen posible. A menudo ni siquiera ya tienen el poder de hacer lo que dijeron en sus campañas que iban a hacer. Me refiero a que la mayor parte de los desafíos políticos a nivel nacional se han vuelto también en desafíos políticos a nivel global. Los países se han vuelto también interdependientes que el gobierno electo de un solo país pues prácticamente ya no puede decidir nada por sí mismo. Y eso obviamente debilita mucho la posición entre los políticos. Hace tiempo leí un artículo muy interesante sobre Walmart, la Academia de Supermercados. Bueno, según lo que decía este artículo, en 2010 Walmart generó un volumen de negocios que rebasó el producto interno bruto de la mayor parte de los países del mundo. Por ejemplo, en Oruega en 2010 generó un producto interno bruto de 414 mil millones de dólares, mientras que Walmart en el mismo periodo generó 421 mil millones de dólares. Esto es 7 mil millones de dólares más. O sea que los mercados de capital privado se han vuelto tan grandes, tan poderosos, que su influencia en las decisiones políticas pues supera con mucho los poderes de los dirigentes que nosotros elegimos. Otro punto que también debilita mucho la posición de los políticos es el hecho de que las personas que terminamos eligiendo pues son casi siempre políticos profesionales. Son políticos de carrera que llevan dedicándose a eso durante décadas, a veces durante generaciones. Para ganarse la vida también, ¿no? Como todo el mundo. Y al final, pues resulta bastante comprensible que con el tiempo desarrollen cierta tendencia a proteger sus propios intereses. Como sucede con otras profesiones, de hecho. Y de hecho, si llevamos esta lógica un poco más lejos, pues hasta podrían formar un sindicato de políticos. Sería como una especie de organización partidaria, o sea, transpartidaria, que defendería los derechos y protegería los intereses de nuestros políticos. Y si lo pensamos bien, la verdad es que no es una idea tan loca que me parece. Los partidos políticos que existen actualmente, pues tienden todos a parecerse cada vez más. Y hablo en general, no nada más en México. Todos tienden a reivindicarnos sobre lo mismo. Yo diría que todos tienden hacia el centro del aspecto político. Claro, tal vez un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha. Muchas veces nada más en el discurso. Pero yo no creo que podamos decir que nos siguen ofreciendo alternativas grandes. Una cosa más, y después ya dejo de hablar más de la democracia que tenemos. Cuando viví en Francia, vi una entrevista con un dirigente del Partido Socialista francés. De la que hablaba de la Universidad de Verano, que es como una especie de congreso que ese partido organiza todos los años. Y lo que más me llamó la atención fue el entusiasmo con el que esta persona explicaba que el Partido Socialista estaba organizando una especie de reprensor en general. Con todos los miembros, con el objetivo de descubrir cuál era la vocación del Partido Socialista. Y la verdad es que a mí me sorprendió mucho ir a eso porque yo pensaba que los partidos políticos se formaban en torno a una ideología, en torno a una serie de convicciones que ciertas personas compartían. Y bueno, quedan esas convicciones compartidas que hacían que se votaran para que llegaran sus fuerzas, ¿no? Y se dan un partido. Pero ahora parece que pasa todo el contrario. Tenemos por un lado un partido político, que hasta hace poco tiempo era muy importante en Francia. Un partido que pareciera que siempre ha estado ahí, el Partido Socialista. Y por otro lado tenemos a todos sus miembros, que parece que están como buscando desesperadamente una causa que pueda purificar su existencia al final del día. Bueno, ¿por qué les cuento todo esto? Lo que tienen en común todas estas críticas que trato de banal es que no se aplican a un dirigente político particular o partido político particular. Sino que se aplican a todos los partidos y a todos los políticos, sin excepción. ¡Salud! Sino que los problemas que tenemos no se verían del hecho de que ciertas personas sacan trampa, como piensan algunos. Es más, incluso si pudiéramos reemplazar a toda la clase política, a todos los políticos que consideramos como corruptos, que pudiéramos poner en su lugar a mejores políticos, a solestos, con un mayor sentido de servicio público. Incluso si esto fuera posible, yo no creo que el juego político, siendo lo que es hoy en día, pueda funcionar mejor con todo y esos cargos. La conclusión a la que yo llegué, y bueno, muchas personas han llegado a esa conclusión antes que yo, es que lo que hay que cambiar es el juego político así. Porque en la situación actual es normal que muy pocas personas puedan seguir creyendo en nuestra forma de hacer política. Yo creo que en los propios políticos. No sé ustedes, pero personalmente yo no conozco a nadie que se siga sintiendo identificado auténticamente con nuestras instituciones políticas actuales. Y eso es un grave problema. Entonces, acabo de, de este proceso, de participar en esos foros de reflexión que les decía hace un rato. Pues descubrí cosas muy interesantes. Y me empecé a convencer de que no podía ser tan complicado. Y veía que había otras personas en otras partes que estaban pensando lo mismo que yo, que debe de haber otra forma de hacer política, sin todo el circo que el lado de él. Y bueno, acabo de, de este proceso, que entendí que lo que necesitamos era un cambio en nuestra manera de hacer las cosas. Y una de las propuestas que me parecieron más pertinentes fue, pues, comenzar por el cambio más obvio de todos los cambios posibles. Y esto es preguntarnos qué pasaría si tomamos las elecciones, puesto que las elecciones parece ser lo que tenemos más arraigado, todo lo que podemos imaginar, todo lo que podemos representarnos en términos de democracia, en términos de política. Bueno, ¿qué pasaría entonces si tomamos nuestras arraigadas elecciones, sin que sencillamente dejarnos de ser un sorprendente? ¿Y qué pasaría si en lugar de elecciones probamos algo que es todo lo contrario? ¿Probar algo así no sería una buena base para, por lo menos, iniciar el camino? Les voy a pedir que traten de imaginar conmigo cómo sería vivir bajo esta nueva democracia sin elecciones. En lugar de escoger a quienes nos gustaría llevar al poder, como es el caso ahora con las elecciones, habrá que decidir quiénes de los dirigentes que ya están en funciones tienen que dejar el poder. En lugar de elecciones, lo que tenemos es la descalificación. Por ejemplo, si alguien no está de acuerdo con un dirigente político, piensa que está sin ninguna su trabajo. Entonces, lo que hacen es descalificar a ese dirigente. El dirigente en cuestión tendrá que abandonar el poder inmediatamente. Claro, uno no está solo, hay muchos ciudadanos alrededor que seguramente tienen su propia opinión, seguramente no estén de acuerdo. Entonces, cuando digo que se descalifica a un dirigente, lo que quiero decir es que no le dan un voto descalificatorio a esa persona. Los ciudadanos pueden dar votos descalificatorios a los dirigentes políticos con los que no están de acuerdo. Es muy sencillo y además es muy eficaz porque cada dirigente político tiene una tasa descalificatoria, que traduce el número de votos descalificatorios que van recibiendo de los ciudadanos. Y cuando la tasa descalificatoria de un dirigente alcanza el 100%, el descalificado tiene que abandonar el poder. Ahora, como ciudadano uno puede dar sus votos descalificatorios en cualquier momento del año. O sea, que uno no está obligado a expresarse nada más en ciertos periodos fijos, como en las elecciones. En cualquier momento que uno lo juzga oportuno uno puede distribuir sus votos descalificatorios. La regla es que, como ciudadano, uno no puede dar más de un voto descalificatorio por dirigente del poder y por año. Luego, las tasas descalificatorias de los dirigentes se actualizan día con día y todos esos datos son públicos. Eso significa que cada ciudadano puede seguir la evolución de las tasas descalificatorias de los dirigentes, de todo momento, continuamente. Y otro aspecto que es muy importante es que el voto descalificatorio es acumulativo. Perdón, la tasa descalificatoria es acumulativa. Esto quiere decir que si en un momento dado uno le da un voto descalificatorio inteligente y un año más tarde sigue estando en desacuerdo con él, pues entonces uno le puede dar un segundo voto descalificatorio, que se suma al voto descalificatorio que vimos el año anterior, y los dos votos son tomados en cuenta al cambio de la tasa descalificatoria de ese dirigente. Por eso decimos que la tasa descalificatoria es acumulativa. Y también funciona en el sentido contrario, porque si uno decide cambiar de opinión, lo cual me parece perfectamente legítimo, pues uno puede retirar en cualquier momento cualquier voto descalificatorio que haya dado con anterioridad. O sea, que el voto descalificatorio es retráctil. O sea, se puede retirar. De tal suerte que la tasa descalificatoria de un dirigente es algo que potencialmente, por lo menos, también puede disminuir si los ciudadanos deciden retirar sus votos descalificatorias. Entonces, aquí hay una pregunta. Toma el micrófono, creo que ahí no hay saquita, por favor. ¿Te lo puedes hacer acá? Ah, sí, se lo hace. Y cambia, no le descanza. Bueno, bueno, no, no funciona. Sí funciona. Sí, digo, todavía no entiendo bien esto del voto, pero me parece, la manera de que describe este estado de democracia me parece muy, como decir, muy negativo, ¿no? En el sentido de que parece que el juego mismo está avanzado y no hay nada que hacer. Y eso me da alcanza de que, pues, no hay ninguna alternativa posible, no hay nada que hacer para cambiar las cosas desde el juego en el cual estamos. Ahorita que hay un candidato que una nueva propuesta, como surge en ahorita, que sea en México o en Francia o en donde sea, puedan cambiar el juego político. Sí, bueno, creo que tienes razón en un aspecto muy importante y es que la descalificación es un concepto que por hoy está connotado en una manera bastante negativa. Eso es un hecho. A lo mejor es un poco difícil tratar de imaginarlo desde nuestro punto de vista actual, pero yo estoy totalmente convencido de que, contrariamente a lo que se piensa, la descalificación puede ser algo muy positivo. Y la verdad, si realmente queremos cambiar de régimen político, si queremos modificar la forma en la que nos estamos relacionando con nosotros, pues, eso conlleva un cambio de mentalidad importante, ¿no? Es una meta que tiene que estar acompañada por un cambio de perspectiva que seguramente nos va a permitir ver muchas cosas de una forma muy diferente. A mí me parece muy buena la idea de la descalificación, sin embargo, creo que en un país, en donde no hay un juego de derecho y en donde hay una represión, una violencia tal como la de nosotros, pues, también descalificar el político cuando está en riesgo de tu vida, pues es un sistema de descalificación. Sí, bueno, la cuestión que evocas es cómo podemos aplicar este sistema de la descalificación en México. Bueno, por el momento, me gustaría agregar unos elementos porque me parece importante que se entienda, primero, cómo funciona, por lo menos a grandes rasgos en conjunto del sistema y tratando de los elementos. Y después podemos abordar esta cuestión, también es muy interesante, sobre qué tipo de transición puede haber para empezar a avanzar hacia un sistema de este tipo, ¿no? Es muy similar a la pregunta que hizo la compañía. Bajo este mismo concepto de la descalificación, igual me estoy adelantando, pero bueno, si hiciera así, tú echalo. Bueno, pero bueno, el problema es, por ejemplo, si de por sí ya hay un asunto de elecciones, con corrupción y muchísima desinformación, se mancha el nombre de un político que podría estar realizando realmente su trabajo bajo esta misma situación, el descalificar, bueno, digamos que por algún asunto de ajuste de cuentas, de, pues sí, de fines e intereses propios de algún otro grupo o partido político, si necesitan descalificar a alguien que les está estorbando, aunque realmente esté haciendo su trabajo, podrían fácilmente, teniendo muchísimo más poder, crear toda una desinformación, crear toda una imagen negativa de una figura política y hacer que toda una masa de ciudadanos lo descalifiquen. Entonces, ¿cómo se podría evitar esto? Bueno, esto tiene que ver mucho con la información y la forma en la que los ciudadanos accedemos a la información, ¿no? Bueno, es un tema que también me gustaría abordar un poco más adelante, porque este sistema sí tiene mecanismos para contrarrestar ese tipo de fenómenos. Pero me gustaría dejar claro, por lo menos, el tema de la descalificación, porque hay algunos elementos que quizá todavía no han tenido tiempo de exponerles. Y a lo mejor con un ejemplo concreto, queda un poquito más claro cómo funcionaría la descalificación si la aplicáramos en un caso de la vida cotidiana, no sé. Por ejemplo, vamos a suponer que tú eres un automovilista y que eres un automovilista bastante convencido de las rondas del automóvil. Y llega al poder un nuevo dirigente que quiere implementar una nueva política. Es un dirigente que quiere implementar un nuevo impuesto que se basa en el uso real de la automovilidad. Es un impuesto que solo aplica a los automovilistas cuando están manejando. Y vamos a imaginar que con los ingresos de este nuevo impuesto, este dirigente quiere financiar mejoras en el transporte público. Bueno, tú estás totalmente en desacuerdo con esa cuenta. O sea, no entiendes por qué nada más los automovilistas tienen que pagar para financiar el transporte público. Eso te parece profundamente antidemocático. Y además, uno no utiliza el transporte público. Así que no entiendes por qué todos los ciudadanos tienen que pagar precisamente. Bueno, ¿qué haces? Le das un voto descalificatorio a este dirigente. Y vamos a imaginar que un 30% de los ciudadanos comparten tu punto de vista. Y también le dan un voto descalificatorio a este dirigente. En este momento, este dirigente tiene una tasa descalificatoria del 30%. El tiempo pasa, el dirigente es un poco terro. Perdón, perdón. Sí, perdón. Es un poco terro o a lo mejor, digamos, está muy convencido de su política. Entonces, continúa aplicándola, continúa grabando los automovilistas para poder financiar mejoras en la red de transporte público y tú sigues estando en desacuerdo con eso. Así es que, en cuanto te sea posible, es decir, 365 días después de haberle dado el primer voto descalificatorio, le das un segundo voto descalificatorio. Y vamos a suponer que el 30% de los ciudadanos piensan como tú, hacen lo mismo. Entonces, para el segundo año, nuestro dirigente ya tiene una tasa descalificatoria del 60%. 30% del primer año y más 30% del segundo año. Llegamos al tercer año, el dirigente persiste en su política y tú con el 30% de los ciudadanos siguen estando en ese acuerdo y lo vuelven a descalificar. De modo que, hacia el final del tercer año, este dirigente ya tiene una tasa descalificatoria del 90%. Y aquí ya la situación se pone un poco más tensa porque digamos que entramos en una zona roja porque si la situación se vuelve a repetir una vez más, pues este dirigente queda descalificado y se va a dar una cosa. Pero vamos a suponer que más o menos por la misma época sucede algo inesperado. Tú estás manejando, haz tu coche y atraviesas la ciudad. Es un trayecto que por lo general te toma varias horas. Pero ahora hay algo que ha cambiado. Ya no hay tapones. El tráfico fluye de manera más. Entonces tú te das cuenta de algo en lo que no habías pensado en principio. Y es que, bueno, como ahora manejar un coche se ha vuelto más caro con este impuesto y como el transporte público de verdad se ha vuelto mucho más eficiente gracias al mismo impuesto, pues entonces ahora hay muchos menos coches en las cañas y el tráfico fluye mucho mejor. Y entonces tú te das cuenta de que a lo mejor habías estado equivocado en todo este tiempo. Y pues que en realidad esta política no es tan mala. A lo mejor antes estás dispuesto a seguir pagando este impuesto sin quejarte. Si el resultado va a ser que tú has quedado mucho más confort y mucho más placer a la hora de manejar. Entonces, ¿qué haces? Pues vas a retirar los votos descalificatorios que le habías dado a este dirigente en los últimos años. Y vamos a suponer que no todos, pero por lo menos la mitad de los otros ciudadanos como tú estaban tratando de descalificar a este dirigente, pues entonces le van a retirar también los votos descalificatorios que le habías dado en los últimos tres años. Bueno, la tasa descalificatoria de este dirigente puede pasar súbitamente del 90% a solamente la mitad, a 45%. Y es que luego vamos a empezar a ver las múltiples ventajas que ofrece la descalificación con relación a un sistema de elecciones. De entrada, como ciudadanos, evaluamos a nuestros dirigentes sobre la base de lo que realizan y ya no sobre la base de lo que nos prometen. Luego, como esta evaluación de los dirigentes por parte de los ciudadanos se realiza de una manera continua y ya no en intervalos fijos, cada tres o cada seis años, como sucede con las elecciones, pues simple y sencillamente ya no necesitamos campañas electorales. ¿Se imaginan? Y como ya no hay campañas electorales, pues los dirigentes pueden dedicarle todo su tiempo, todo su talento, toda su energía y sobre todo todo su presupuesto para realizar el trabajo para el cual fueron comisionados. Porque precisamente ese trabajo es que los ciudadanos están llamados a evaluar. Si ya no tenemos elecciones, ¿cómo llegaron en primer lugar los dirigentes que vamos a evaluar constantemente? O sea, ¿cómo llegaron a ese punto? Bueno, eso tiene que ver con otro procedimiento, que es la forma en la que seleccionamos a los dirigentes que van a reemplazar a los dirigentes descalificados. Es otro procedimiento que se llama la calificación. Vamos a ver justo después. Bueno, vamos a ver que un dirigente X o un político, llámese, como llame, es descalificado y tiene que ver el cargo. Obviamente, esto tiene que haber un proceso para que llegue una nueva persona a ocupar esa carga. Primero. Segunda. Tomando tanto el ejemplo que mostraba de lo del automóvil, de hecho, esas han sido, precisamente, las promesas que nos han hecho desde Oquema Cárdenas, hasta la fecha, con un super negocio, que tiene un escuñado del observador, con el metrobús. Entonces, sigue siendo lo mismo. O sea, según el problema, es que van a mejorar las calles, van a ver buenas situaciones. En realidad, ¿quién le gusta viajar en el metrobús? La verdad. Esto va a ser para tomar un dato de nuestro ejemplo. Y, por último, me gustaría señalar que, pues, hasta donde yo he estudiado, hasta donde he leído, y hasta donde he completado, en realidad, en ningún país del mundo ha existido la democracia en realidad. ¿Por qué? Porque, para explicar, ¿dónde nació la democracia? No se supone que nace la democracia, en Atenas, Grecia. En la misma Atenas, Grecia, en aquel entonces, los primeros políticos, ya había esclavos. ¿Y ellos, acaso, tenían el derecho de votar? ¿En verdad había democracia? Por el momento, hasta ahí. Ok. No, sí. Es muy pertinente, porque justamente la moción que tenemos de democracia, y quizá por eso que hago todo este performance, es una idea bastante errónea, en realidad. Pero lo podemos abordar más adelante. Tiene que ver con la oposición que existe entre lo que llamamos democracia, que en realidad es un gobierno representativo a las elecciones, y lo que realmente es un régimen democrático, en el cual los ciudadanos son los que realmente tienen las decisiones en su poder. Que no es, obviamente, este régimen representativo que tenemos. ¿Hay otra intervención por acá? Bueno, me encanta eso de descalificar, pero creo que igual se crearía una especie de, ya sabes, como el anticorrupción, pero el antidescalificador. Entonces, seguro pondrían a alguien en el poder así de, tú vas a contar los votos descalificadores, para que digas quién debe elegir el poder. Y debe ser algún cuate que gobierna, ¿no? Entonces, como que, ya sé que suena horrible, pero si hay una cosa fuera de la anticorrupción, en donde la gente debería rendir cuentas de cuantas propiedades legales tienen, clarito lo estoy viendo, así que tú eres, tienes el nuevo puesto que va a contar los que es descalificadores. Bueno, no, 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 no sucede eso en este, pero vamos a ver. Ya hablamos de la forma en la que funcionan realmente los mecanismos de control que existen entre las distintas instancias democráticas. Aquí realmente el ciudadano está en el corazón de las decisiones, y es el ciudadano el que va a realizar este tipo de cuestiones a través de las andreas. Vamos a ver dónde está acá. Nada más termino rápidamente con las ventajas de la descalificación con relación a las elecciones. Entonces, otro beneficio que nos aporta la descalificación es la posibilidad de ejercer un control permanente sobre los dirigentes. Y recíprocamente los dirigentes obtienen de los ciudadanos una valoración continua de las políticas que están implementando. Y esto nos permite tener una relación mucho más equilibrada entre, por un lado, los dirigentes y por otro lado, los ciudadanos. Otro equilibrio que nos permite obtener la descalificación es el de un mayor balance entre los ciudadanos en el vecino. Gracias al hecho de que la tasa descalificatoria es acumulativa, la posición de las minorías se va a ver reforzada de una manera muy importante. Por ejemplo, si un grupo minoritario de ciudadanos decide reiterar su voto descalificatorio, ganará mucho peso político con el paso de los años y podrá ser su chavo. O sea, tiene así un mayor equilibrio, un mayor balance entre los diferentes grupos que componen la sociedad. Obviamente la descalificación exige una mayor participación de los ciudadanos, exige mucho más esfuerzo, mucho más compromiso. Pero sucede que esta participación de los ciudadanos solo es requerida en caso de ser necesario. Porque si uno está contento, si uno está satisfecho con la manera en la que se están manejando, los ciudadanos públicos, pues lo mejor que uno puede hacer es no hacer nada. Porque no dar un voto descalificatorio implica un apoyo intácito a las políticas de los dirigentes que están en función. Y por último, y bueno, aquí yo también estoy adelantando, la descalificación nos permite deshacerse de la mayor parte de los problemas generados por los partidos políticos y por la política de partidos. Entonces, tenemos la descalificación, ya sabemos cómo podemos alejar a alguien del poder. Obviamente, una vez que descalificamos un dirigente, pues esa persona tiene que ser reemplazada y eso no ocurre en las elecciones. Pero para poderles explicar cómo funciona, necesito agregar algo más a la descalificación que hay que omitir y decirles hace un momento. Que es como la parte propositiva o positiva de la descalificación. Cuando uno da un voto descalificatorio, uno tiene que validar y para poder hacerlo necesita hacer una propuesta. Una propuesta alternativa a la política que está descalificando. Porque si descalificamos un dirigente, pues partimos de la idea de que nos gustaría que las cosas fueran de otra manera. Por lo tanto, que nosotros también tenemos una visión de cómo deben hacer las cosas. Bueno, es esta visión la que se tiene que expresar a través de una propuesta. No hay ningún filtro en estas propuestas. Uno puede formular cualquier tipo de propuesta que uno se le ocurra. Pero la propuesta es obligatoria. O sea que si uno no hace ninguna propuesta, pues el voto descalificatorio, simple y sencillamente, no será tomado el voto. Entonces, si visualizamos la carrera típica de un político, su carrera comienza, desde luego, con una tasa descalificatoria de 0%. Con el tiempo, los ciudadanos empiezan a darle sus votos descalificatorios a este dirigente. Aquí, como podemos ver, pues ya tenemos un salto de tiempo. Ya estamos en una tasa descalificatoria del 75%. Y lo que tenemos aquí es, por un lado, una acumulación de los votos descalificatorios, que es lo que hace que suba la tasa descalificatoria. Y por otro lado, como cada voto descalificatorio está obligatoriamente ligado a una propuesta, pues también tenemos una acumulación de las propuestas hechas por los ciudadanos. Manuel, es que tu 100% es móvil, porque tu número de votantes se modifica cada año. Entonces, no es un 100% fijo. Cada año se está modificando ese 100%. Entonces, ahí yo veo un problema aritmético estadístico. A ver, 100% equivale al número de votos, igual al número de ciudadanos por capacidad de descalificar. No necesariamente todos los ciudadanos, todo este universo de ciudadanos, tienen que descalificar para que este candidato sea descalificado, o este dirigente sea descalificado. Un porcentaje del 30% puede repetir su voto descalificatorio. Y en tres años y cachito puede conseguir la descalificación. No necesariamente tienen que ser los mismos, todos los ciudadanos, los que voten la descalificación. Puede ser los mismos que voten tres veces o cuatro veces. Pero necesitas una progresión, porque si la población está creciendo, el número de votantes se va a aumentar cada año. Entonces, tu base del 100% se va a aumentar. ¿Me entiendes? Sí. O sea, si ahorita Lucio ya entra a los 18 años, pues ya va a ser uno más y tu 100% se va a agrandar. Pero también puede ir disminuyendo. Sí, también con los que no mueren. No solamente. Con los que dejan de ser ciudadanos. Pues si quieres lo vamos a hacer un poco más adelante. Porque también se puede ser ciudadano o optar por ser un no ciudadano. Pero eso ya son cuestiones que tienen que ver ya más con el modelo constitucional. Pero te aseguro que funciona en el sentido de que puede llegar un momento en el que el 100% se acase y se puede alcanzar relativamente rápido. En teoría puede ser en un año, puede ser en dos años. O en más, obviamente. Y un dirigente con el que la gente esté muy contenta, puede ser porque hace una década o más en el poder. Hoy no. Sí. Dentro del proceso de descalificación, ¿cómo se ve insertada la cultura política del mismo ciudadano? O sea, por ejemplo... ¿Puedes probar el micro? Porque no estoy seguro que todo el mundo se escuche bien la pregunta. Gracias. Bueno, dentro del proceso de descalificación, hablamos de un compromiso ciudadano, no de una cultura política. Supongamos México, que no tiene una gran cultura política de propuestas. No, básicamente toda la construcción del Estado-Nación desde el periodo revolucionario está enfocado al Estado-Nación democrático. Entonces, por ejemplo, la movilización de los movimientos sociales, por ejemplo, tienden a tener un patrón de exigencias a partir del Estado. O sea, a veces no se tienen propuestas fijas, sino basadas ya en el modelo democrático actual. Aparte de eso, cuando usted se refería a las minorías, y esto tal vez no se veía bien, pero de alguna manera las minorías tampoco tienen una cultura política de propuesta porque siempre han sido regidas bajo una pedagogía de adoctrinamiento, que les cede el poder, y es como una concepción moderna del miedo a la libertad del individuo, como un ciudadano, en el que, bueno, ¿para qué está el Estado-Nación que me representa? Y eso me quita un peso a mí como persona, en un sistema hedonista de consumismo, de preocuparme por mí como individuo. Entonces, ¿cómo creas una cultura de compromiso frente al otro, hacia otros ciudadanos, a partir del proceso de descalificación? Porque es un proceso pedagógico-cultural de que las personas sepan que tienen un compromiso tanto para consigo como para con el otro, ¿no? O sea, es como esta nación democrática, ¿no? Por así decirlo, vamos a ir empezando con la revolución grandeza, ¿no? De pensar en el futuro, porque estamos mal, y vamos a estar bastante mal bastante tiempo, pero es por un futuro mejor, ¿no? Pero con actualmente el presente continuo de mañana, ya no sé qué va a pasar con la sociedad, ¿no? Ajá, ni con la política. La política es una incertidumbre. Entonces, ¿cómo se lograría ese proceso cultural? Mira, yo creo que en lo que se basa todo este sistema es en poner al ciudadano realmente en el corazón de las decisiones, y hacerlo responsable por esas decisiones. O sea, ¿de dónde viene esta apatía, esta irresponsabilidad de los ciudadanos, esta falta de cultura democrática? Viene directamente del hecho de que ese es el tipo de ciudadano que este sistema crea. Es un sistema que le da la espalda al ciudadano, que no le pregunta por qué ni un buen lo decide. Entonces, es por eso que la forma en la que nos expresamos es una forma totalmente irresponsable, porque cuando vamos a votar cada seis años, prácticamente lo único que hacemos es darle nuestra responsabilidad a otra persona, a un representante que después va a hacer lo que quiera. Y no solamente le damos nuestra responsabilidad a otra persona y después nos vamos a nuestra casa contentos, o amargados, sino que además, ni siquiera nos hacemos responsables por ese voto que le dimos a esa persona. O sea, no nos hacemos responsables ni de la persona a la que escogimos. ¿Eso qué genera? Eso genera un desprevenido responsable, una desprevenida apática. Este sistema genera un tipo de desprevenida totalmente diferente. revierte esa tendencia porque el ciudadano, cuando sepa que sus decisiones realmente van a tener una incidencia en la vida de él y de todos los demás que lo gobiernan, entonces va a pensar mucho mejor las decisiones que está tomando. Va a pensarse dos veces si descalifica visceralmente a un dirigente porque le cae gordo, es un acento que no le gusta, o si realmente va a decir, como esperamos, a ver cómo funciona su gestión, porque a lo mejor lo descalificamos y que viene después no sale más liberal y no sale peor. Entonces, es en ese sentido que se cambia esta... y por eso es que hagan un cambio de mentalidad. A partir del momento en que le damos realmente la responsabilidad ciudadana y que le damos la posibilidad de expresarse de otra manera, de una manera mucho más democrática, de participar en la vida democrática, esta tendencia que tenemos históricamente en México porque en otros países con una historia súper paternalista se puede ir repitiendo, no digo que de la noche a la mañana, pero este es un sistema que mata el paternalismo. En todo caso, toda la forma en la que está diseñado y todas las instancias democráticas que proponen van hacia eso, matar el paternalismo y darle una responsabilidad germina a los ciudadanos. Una última pregunta, Isabel, para terminar con el tema de la descalificación y después pasamos a la calificación. Le debo por ahí la pregunta. Sí, no es pregunta, es comentario. O sea, ahorita que mencionas sobre la responsabilidad de ser ciudadano, yo realmente no considero que el sistema político que tengamos sea malo. O sea, la democracia me parece buena, lo que sí creo es que la responsabilidad que cada ciudadano tiene es excesivamente grande. Yo tengo una carga de ciudadano con la que no puedo, yo no me siento capacitado para escoger a mi presidente. Yo veo a mis candidatos y yo no sé cuál de ellos realmente tiene la capacidad de hacer un buen trabajo con mi país. Sí tengo, por ejemplo, la capacidad de... ¿Pero te has presentado que la oferta política es buena? Pues si vienen algunos, igual no sabría si me están mintiendo. En este momento no lo sabría. yo creo que si mi responsabilidad como ciudadano se acotara, creo que podría haber un ejercicio más dinámico, o sea, yo podría tener más ejercicio en mi delegación, por ejemplo, y hacerme responsable de ese cacho que me toca y trabajar desde ese lugar más pequeño. O sea, creo que si se fragmenta esa responsabilidad tan grande que tenemos, porque no nada más es el presidente, son los senadores, los diputados, etc., son tantos que yo de verdad creo que los mexicanos no podemos con eso. Pues, creo que yo pienso todo lo contrario. Me parece que este sistema no nos exige prácticamente nada más que pararnos entre una a una cada seis años. pero eso es demasiado porque la mayoría de nuestra población es gente que no tiene un ejercicio político diario, es gente que tiene necesidades económicas importantes, que tiene que pagar renta, que tiene que pagar colegiaturas, que tiene... Ese ejercicio de sobrevivencia en México ya es muy importante y pedirle además al ciudadano que se haga cargo de escoger al presidente de la república es... Bueno, yo no creo que sea una decisión tan complicada. O sea, sí es cierto que todo está diseñado en contra de que la gente pueda realmente generar tiempo de su vida para poder hacer otra cosa que sobrevivir. Eso es voluntario y eso es donde nos lleva a este sistema. Pero creo que lo que tú dices tiene que ver más con la posibilidad que tiene un ciudadano común y corriente en cualquier lugar que se puede ver en este país de acceder a la información. Y volvemos al tema de la información que vamos a abordar y que es fundamental. Pero tiene que ver con la forma en la que los ciudadanos podemos acceder a la información que un buen ciudadano es un ciudadano bien informado. Y como en esta sociedad tenemos muy poca posibilidad de acceder a la información realmente médica y confiante, pues es muy difícil ejercer la ciudadanía que guardas y respira. Pero vamos a ver en el tema de la anterior ¿cuánto lo que tú dices tiene que ver más con la información, con la capacidad que pueda tener un ciudadano a decidir? Porque finalmente el ciudadano decide de acceder a su criterio y que sumas lo suficiente. Hola, bueno, es que yo veo la problemática de la ciudadanía y de la falta de cultura política muy grande, pero siento que es algo un poco ambicioso pensar en que pues como dices, el uso de la población va a tener la capacidad de estar todo el tiempo informándose y estar cuestionando en quiénes son quienes nos dirigían y quiénes son quienes nos deberían dirigir. Entonces, ahí veo esta cuestión de que no tenemos información. Visto desde este punto de vista de somos la ética educada de una nación en una zona suburbana, ahora igual. Tenemos tiempo, tenemos recursos, tenemos tecnología. Pero quienes ganan las elecciones, quienes verdaderamente más importan, son personas que no están abiertas a la tecnología, que no tienen recursos, que no tienen la capacidad necesitar de pensar, que hay más de tres partes porque en esta nación es una problemática. Y siento que el poner a alguien a evaluar constantemente a un grupo de pequeñados, a un pequeñado de personas que no saben quiénes son, generaría un acceso grandísimo. Uno, porque no sabemos quién nos están dirigiendo, otro, porque no tenemos la capacidad de informarnos sobre qué es un buen dirigente, y también otra porque no pensamos tanto en una colectividad. Realmente no hay, dentro de los mexicanos siento yo, que no hay una capacidad para pensar de la colectividad a esa potencialidad. pero es porque el sistema político mexicano y la ideología mexicana están muy parecidos, ¿no? Pero no nada más es de mexicano. Bueno, sí, de todos los sistemas políticos, pero es que también, inclusive, creo que también así, el hecho de, es muy fácil comprar uno, creo que también sería muy fácil comprar una identificación a la otra zona. No, eso no, no podemos, quizás si termino de explicar la identificación, podemos decir, de qué manera este tipo de mecanismos, existen controles para que esto no ocurra justamente, pero lo que me llama mucho la atención es que muy a menudo hay comentarios en el sentido de que los ciudadanos no son capaces. Me parece que, me parece que estamos siendo víctimas de una especie de hegemonía cultural que nos dicta que las elecciones son la democracia, los partidos políticos es la única forma de hacer política y por otro lado que los ciudadanos somos incapaces. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, yo, como dije hace un momento, me parece que el diagnóstico más es el siguiente, los ciudadanos que tenemos son los ciudadanos que crean esta democracia representativa electoral, ese tipo de ciudadanos apáticos y responsables es la consecuencia directa de eso y si seguimos por esta vía electoral representativa vamos a seguir teniendo más de lo mismo. a partir del momento en que tú le vas a dar una responsabilidad genuina a un ciudadano su capacidad su habilidad política se va a desarrollar su discernimiento se va a agudizar porque sabe que las decisiones que tome van a tener consecuencias el problema es que ahorita nadie nos pregunta ni siquiera nuestra opinión por eso es que tenemos este tipo de ciudadanos. Nada más termino con el tema de la descalificación para poder abordar la calificación porque me parece importante que entiendan también cómo es que ponemos a la gente cómo accedemos al poder y eso cambia totalmente el esquema que tenemos ahorita. Yo entiendo que tratemos inmediatamente de imaginar y tratar de hacer un copiar y pegar este sistema a la realidad actual en México. Me gustaría que hicieramos un esfuerzo por imaginar conceptualmente por lo menos cómo funcionaría este sistema cuáles son los mecanismos por lo que se cuentan. Entonces yo creo que ya van a tener ustedes más elementos incluso para poder relativo más adelante en función de la realidad de México. Pero termino con la descalificación. Entonces estábamos con un dirigente típico que ya está en la tasa descalificatoria del 75%. Tenemos por un lado los votos descalificatorios y por otro las propuestas. ¿Qué pasa con estas propuestas? Bueno, a partir del momento en el que se acumulan estas propuestas a partir del momento de que empiezan a llegar incluso estas propuestas otros ciudadanos diferentes son seleccionados aleatoriamente para venir a leerlas estas propuestas evaluarlas compararlas entre ellas e irlas clasificando por orden de preferencia. De modo que a partir del momento en que la primera propuesta ciudadana es recibida se pone en marcha un proceso de evaluación que continúa conforme van llegando más propuestas hasta que llegamos al final del proceso de descalificación cuando nuestro dirigente acasa una tasa descalificatoria del 100% y es descalificado. lo que tenemos entonces es la totalidad de propuestas hechas por los ciudadanos con relación a la política dirigente en cuestión ya están clasificadas por orden de preferencia ciudadana hasta arriba están las propuestas consideradas como las más deseables ¿pero el juicio es por frecuencia o sea las que se repitan más o es un juicio subjetivo de alguien que la considera totalmente subjetivo puede ser función de los criterios de la persona que le dé la propuesta y considera si es pertinente o si es tal vez una ventura ¿sí? y habrá temas donde el criterio tendría que ser técnico el conocimiento de ese aspecto ¿no? porque pronto también creo hay algunas propuestas todos podemos proponer cosas pero si no conocemos los aspectos técnicos un problema específico podemos ser muy superficiales en las propuestas y en las posibles soluciones yo creo que aquí habría que pensar también en la inclusión de un comité o un consejo técnico que sería me parece a mí el juicio de valor con el que se tendría que escoger las propuestas válidas de las no válidas ¿no? eso existe pero en otros niveles de tomas de decisiones son también los expertos que pueden acceder a ellos a través de una figura que se llama la asesoría pública vamos a hablar de eso más adelante pero en el nivel de las propuestas el único criterio válido es el criterio de la persona que lee esa propuesta tiene que entender lo que se está proponiendo y decidir si es una de las propuestas más importantes pero de las menos pertinentes ese es el único criterio ahora cada propuesta la lee no una persona lee todo el tiempo muchas personas este proceso de valoración se lleva a cabo todo el tiempo y eso hace que la inteligencia colectiva de alguna manera ponga hasta arriba de la lista de estas propuestas realmente las propuestas que la mayor parte de los ciudadanos consideren más diables más pertinentes más urgentes sobre todo entonces hay un mecanismo que mantiza justamente puede llegar un momento que una muy buena propuesta no la entiendo y la pone hasta abajo pero como esto sucede todo el tiempo finalmente las buenas propuestas van a ir subiendo en el ranking de alguna manera y lo que pasa entonces es que las 10 primeras propuestas de esta lista que se detiene que se detiene desde el momento en que el dirigente es descalificado que lleva 100% son retenidas para constituir un mandato imperativo un mandato imperativo para el sucesor del dirigente que acaba de ser descalificado es como una especie de materialización de la voluntad popular y un preprograma para la persona que va a subir ese cargo entonces en resumen cuando un dirigente es descalificado tenemos una posición vacante dentro del gobierno y por otro lado tenemos esta lista de 10 exigencias o deseos o propuestas de los ciudadanos que tendrá que tomar en cuenta la persona que asuma ese cargo ¿sí? sí, pero sobre la descalificación ¿hay alguna otra pregunta? o sea, ya con esto ya quedó un poco más claro confusión ¿sí? yo sobre descalificación que me parece que un poco los conceptos de la función de la descalificación me parece muy similar a la a la a los clasismo mérgola ¿no? el votar precisamente para escoger un individuo que está concentrando más poder que todos los demás y que implique ya una amenaza para la sociedad entonces es ahí donde realmente se sufre el proceso de votación y se vota para que este individuo se le excluya totalmente para alejar a alguien del poder exacto encuentro mucha dimititud en esta manera sí, de eso se trata justamente con esto ya vemos la descalificación ya sabemos cómo alejar a alguien del poder de eso se trata la descalificación ahora podemos ver la descalificación ¿sí? sí, adelante volviendo a la empresa de la descalificación no sé porque bueno es como dar las fuerzas es como no sé de alguna manera pienso que es como la revolución francesa y es obligarlos a formar parte de ciudadanía y de alguna manera pues también no es tan democrático porque la ciudadanía es opcional como ya es sí, sí sí pero es curioso porque entonces entramos otra vez en un juego de inclusión y exclusión aparte el de fe es que el ostracismo es preservar de palantino pero bueno por ejemplo cuando yo escuché al joven de acá que no se sentía pues no sé preparado en ese sentido pero de alguna manera no sé cómo decirlo siempre siempre la palabra es de esa responsabilidad pues él no es que no la pasa tal vez a mí simplemente no la quiere sobre él no quiere simplemente es como el freerider de la democracia el horror por así decirlo en una cuestión de fines costos beneficios pues recibir el mejor beneficio con el menor costo posible entonces aquí podría pasar lo mismo yo no tengo que votar no tengo que formar parte de ello porque yo no lo quiero y no quiero esa responsabilidad ni ese peso de saber que si algo va mal es mi culpa y yo también estuve votando y bueno yo no quiero sentirme mal conmigo porque el sistema político sigue yendo mal a final de hoy ok pero hay hay una parte de la participación de los ciudadanos en los procesos democráticos que es voluntaria y hay otra parte que es obligatoria entonces por más que quieras ser freerider en un momento dado tienes que participar en la vida democrática si quieres formar parte de esta comunidad vamos a abordarlo se llama servicio democrático y es una especie de servicio cívico obligatorio tienes que dar cinco días al año de tu vida para realizar tareas que tienen que ver con el funcionamiento de la democracia y entre esas tareas una de las más vamos a volver a ello pero una de las esenciales es esta justamente la evaluación de las propuestas que van haciendo los ciudadanos y que son las que van a determinar el mandato integrativo que va a estar ligado a cada cargo ella está la primera sobre la descalificación ya no hay las preguntas sobre las propuestas cuando se realizan las tres primeras propuestas y se parte de su puesto como lo estás comentando de que van a ser las mejores eso es muy cuestionable porque me parece que en una sociedad en la que estamos donde hay una hegemonía política económica cultural donde esa hegemonía lo que hace es reproducir los valores los intereses la cultura las percepciones de la clase en el poder y de esa clase que dominas sobre otra entonces muchas pues muchísimas personas independientemente de que están en esta clase dominada van a escoger los intereses y las prioridades que no necesariamente son las mejores para esa misma clase entonces bueno hay un conflicto de la propuesta entiendo la objeción que haces y es muy posible que esto se presente al principio de este pero lo importante que hay que ver es hacia qué tipo de sociedad camina esto o sea qué tendencia es a imprimir en la sociedad un sistema de este tipo probablemente en los primeros años sí la gente la idea que tiene de lo que se tiene que hacer es la idea de las entes que actualmente están en poder y de alguna manera esto se reproduce pero por el tiempo yo creo que esto va a empezar a repetirse y la gente más bien va a hacer propuestas que tengan que ver con las cosas que realmente van a cambiar su cotidiano y no con las ideas que finalmente no están teniendo ningún impacto en su vida cotidiana porque finalmente todo el proceso de descalificación se basa en la evaluación del trabajo que están haciendo los dirigentes y si estamos descalificando los dirigentes porque lo que está haciendo no está funcionando por más que sea la política neoliberal de la élite la está descalificando porque ya se dio cuenta que no funciona entonces las propuestas obviamente van a ir en un sentido de una política alternativa de entrada porque si no es una política alternativa entonces pues tu descalificación en realidad se está yendo a la basura porque las propuestas que van a ser realmente alternativas son las que van a ir subiendo la vista y la tuya como es prácticamente por poner lo mismo que se está descalificando pues va a ir bajándolas ¿me explico? ¿sí? micro hay un medio que quizás esté más práctico para no sé si viste que se acaba de caer la mano ¿sí? y yo creo que podríamos elegir al azar quién tiene que buscar a un protetor con una escoba y limpiar ¿es necesario? bueno esto está para que hay que hacer en el teatro bueno en este teatro no lo estamos pusiendo en el norte yo creo que por ahí puede empezar la política por la realidad instantánea de esa manera que se cayó y de que hay algún trabajo que hay que hacer y alguno lo tiene que hacer y ese alguno puede ser dirigido al azar bueno si ustedes consideran que es necesario iniciar ahorita levantar la naceza podemos decidir en este momento parece que al gobierno podría ser parecido podríamos elegir al azar quien nos gobierne creo que todos somos igualmente capaces incluso yo creo que al contrario que él sería capaz de ser presidente justamente el azar me da la tradición perfecta para pasar a la calificación y si quieres lo estás a la receta es todo en el segundo yo voy no la calificación que es en pocas palabras la base de la calificación es que cuando un dirigente es descalificado todos los ciudadanos sin excepción y por principio son candidatos para reemplazar a partir de ahí la selección opera por autodescalificación eso significa que si uno como ciudadano piensa que no es la persona más calificada para reemplazar al dirigente que acaba de ser descalificado o si simplemente no le interesa hacer ese trabajo pues entonces tiene que autodescalificarse como candidato para ocupar esa posición bacana y el último ciudadano que no se autodescalifique al final del proceso de decalificación será el sucesor de inteligente descalificado no entendí nada pero es un procedimiento que obviamente me parece que puede funcionar a una escala reducida porque obviamente el que quiere estar dirigiendo el país pues obviamente no se va a descalificar porque quiere resultar ganado bueno por eso digo que puede funcionar a una escala reducida por ejemplo en un pueblo si somos muy optimistas a lo mejor en una pequeña ciudad pero si ya empezamos a considerar a una escala mayor una gran ciudad o un país entero pues es muy difícil considerar que un procedimiento de este tipo pueda aplicarse espontáneamente que funcione por lo menos no en un lapso de tiempo que sea razonable entonces para poder hacer frente a esta limitación se va a crear una asamblea especial que vamos a llamar el grupo de calificación o el pool de calificación que es como es una especie de antesala del poder una muestra de la población es una especie de nivel intermedio entre el conjunto de los ciudadanos y las posiciones vacantes dentro del poder eso es el grupo de calificación y cuando un dirigente es descalificado pues su sucesor va a ser seleccionado entre los miembros del grupo de calificación este grupo está constituido por mil noventa y cinco miembros seleccionados aleatoriamente entre todos los ciudadanos y también por autodescalificación eso significa que si uno el nombre de uno aparece en el sorteo correspondiente pues uno tiene que decidir si quiere entrar al grupo de calificación o si por el contrario no va a estar interesado en el caso pues tiene que autodescalificarse como miembro del grupo de calificación ahora si uno decide formar parte del grupo de calificación uno tiene que permanecer en él durante un periodo fijo tres años a cabo de los cuales vuelves a ser automáticamente un ciudadano normal el grupo de calificación se renueva cada año a razón de una tercera parte de sus miembros y como miembro del grupo de calificación uno percibe un salario de medio tiempo por las actividades a realizar lo consiste básicamente en la organización de debates dos veces al día todos los días del año la participación en los debates es voluntaria pero la regla establece que se tiene que participar por lo menos en doce debates al año para poder seguir siendo miembro del grupo de calificación otra cosa que es muy interesante es que por cada debate que se asiste pues se van ganando puntos de participación y esto es muy importante más adelante en el proceso de calificación al que van a estar sometidos todos los miembros del grupo el grupo de calificación tiene tres funciones principales la primera obviamente es seleccionar a los nuevos dirigentes entre el conjunto de los ciudadanos la segunda es una dimensión informativa porque gracias a los debates a la confrontación de ideas entre posiciones distintas que ahí tienen lugar pues los ciudadanos van adquiriendo las herramientas que los van a calificar para ocupar las posiciones que se van a liberar y otra cosa que es muy importante es que los miembros del grupo de calificación pueden acceder libremente a cualquier tipo de formación o de estudios que me parece que interesante sin necesidad de contar con un diploma o pagar gastos de escolaridad la última fusión la tercera pues del grupo de calificación es la de fungir como una cámara de posición al poder en turno puesto que sus miembros son los que potencialmente van a reemplazar a los dirigentes que están en el poder es en el grupo de calificación donde se van a desarrollar las políticas alternativas ellos no leen propuestas ellos no leen propuestas no ellos no están sometidos al servicio democrático porque ellos ya forman parte de la calificación y su tarea de alguna manera es revisando las políticas que se están implementando el orden del día de estos debates se determina en función de dos cosas primero las tasas de descalificación de los dirigentes porque entre más alta sea la tasa de descalificación de los dirigentes más probabilidades hay que sus políticas estén generando una problemática que serán debatidas en el grupo y por otro lado las propuestas que van haciendo los ciudadanos así las leen pero para alimentar el debate no para evaluarlas estas propuestas que van a hacer los ciudadanos que están ligadas a los votos descalificatorios entonces cuando un dirigente es descalificado pues cada uno de los miembros del grupo de calificación tiene que preguntarse y decidir por sí mismo si considera ser la persona más calificada para ocupar esa posición en función de cuál es el cargo ocupado y sobre todo en función de cuál es el mandato operativo ¿se acuerdan? que está ligado a esa carga en particular y como ya dijimos el último miembro del grupo de calificación que no se autodescalifiquen en algún proceso que será el asor de gente descalificada ¿se queda un poco más caro? pero si no se descalifican pues así no queda uno claro podemos imaginar una situación en la que haya más de un miembro del grupo de calificación que nosotros descalifiquen en ese caso se pone en marcha un procedimiento auxiliar a la calificación en ocho tapas tres años después es un procedimiento que lo que busca es estimular la descalificación la autodescalificación de los candidatos confrontándolos a una serie de desafíos que van a poner a prueba justamente su convicción de ser las personas más calificadas es un procedimiento que se basa en cuatro criterios principales el primer criterio es su capacidad del candidato para formar un equipo de trabajo al principio del procedimiento cada candidato tiene que hacer una lista que incluya a otros diez miembros del grupo de calificación que va a constituir como su gabinete con el que se compromete a trabajar en caso de ser seleccionado al final del proceso como dirigente esta lista es mantenida en secreto y la conoce hasta la etapa cinco del procedimiento el segundo criterio es el nivel de participación en los debates se había dicho que se ganan puntos de participación conforme se participan en los debates ese es otro criterio el índice que van acumulando los distintos candidatos por su participación en el seno del grupo de calificación el tercer criterio es la auto evaluación y la evaluación recíproca de los otros candidatos y esto tiene lugar en los debates públicos que se organizan entre todos los candidatos y es ahí donde cada candidato va a poder confrontar sus ideas con las ideas de los demás y ahí probablemente se den cuenta de que las ideas de la ofrenda son más visionarias más interesantes entonces voy a decir no me autoscalifico y voy a intentar más adelante con todo esto es hacia eso que tiene este procedimiento realmente confrontar a la gente con su realidad y lograr que el final del procedimiento me falta un criterio si la autodescalificación bueno el otro criterio es que conforme va avanzando el procedimiento pues va aumentando la presión sobre los candidatos para que se autodescalifique a partir de esta etapa o sea a partir del final de los debates justamente los candidatos que no se autodescalifiquen que no digan no pues todavía estoy verde quiero intentarlo más adelante ellos si pueden volver a entrar al grupo de calificación e intentar más adelante pero los que digan no, no, no ahora siguen adelante con el procedimiento y en caso de no ser seleccionados al final pues vuelven a ser automáticamente sus datos es decir que a partir de ese momento los candidatos que no sean seleccionados al final del proceso vuelven a ser ciudadanos normales y ya no van a quedar otra oportunidad para poder acceder a un cargo de responsabilidad entonces esa es la manera en la que funciona el proceso de calificación y eso nos garantiza que al final de este procedimiento solamente un candidato va a ser seleccionado para ocupar la posición de un dirigente que fue descalificado y que esto se va a hacer en un lapso en tiempo que sea razonable pero no es un problema justamente esta idea de calificación puede pasar en micro más mayor de la tienda hasta el otro lado no es un problema esta idea de calificación que justamente va a terminar calificando siempre a los más calificados como decía los que hicieron las escuelas políticas económicas a los políticos de carrera vamos como alguien si hay un proceso de calificación así como digamos si estamos en México un indígena va a poder competir debatir y tener la razón de a alguien que hizo los políticos en el córnex por ejemplo no es un problema justamente de seguir calificando escogiendo a los más calificados yo diría porque justamente no hay sorteo y que le toque el que le toque bueno es otra posibilidad pero realmente los criterios que acabo de mencionar son criterios subjetivos si una persona no tiene la capacidad de formar un equipo de trabajo es muy difícil imaginar que va a poder asumir las responsabilidades y enfrentar los problemas que tiene que enfrentar por otro lado si no tiene una visión de lo que se trata finalmente es si generar una nueva élite que no sea pero va a reproducir la pero no necesariamente la misma necesariamente la misma élite que se perpetúa en el poder a través de los papeles políticos si necesitamos gente visionaria una gente gente visionaria que no sea perpetuada en el poder que va a llegar con nuevas ideas que va a proponer políticas alternativas y que va a beneficiar el interés común eso es de lo que se trata porque si pero crees que por ejemplo la gente que estudió política puede ser realmente visionaria justamente la gente que está ya tan en el molde de cómo hay que hacer política cómo hay que hacer la economía yo creo que la gente que estudia economía no tiene que decidir por nosotros justamente yo creo que tendríamos que tener el dirigente que no está en el molde de las escuelas de economía creo que justamente el problema viene de esto y de la manera de hacer política también los que hicieron ciencia política no tienen que que al final tener el poder lo que me da miedo en este proceso de calificación es que tengo la impresión de que van a ser más o menos los mismos que van a votar la parte unidad bueno me parece que eso es lo que ocurre actualmente yo creo que en este tipo le da la oportunidad a más personas de poder acceder al poder no a cualquiera pero procedo porque si una persona realmente no está calificada para poner un equipo de trabajo no tiene ideas alternativas que puedan ofrecer soluciones a los problemas que tenemos si no participa en los debates si no confronta sus ideas con los demás pues es una persona que no va a poder hacer un buen trabajo y finalmente va a ser descalificada de nada serviría el acceso igualitario al poder a personas que no están realmente calificadas para ello por eso es un procedimiento que finalmente se basa en la autodescalificación si una persona realmente tiene ideas nuevas está convencido de que esas ideas se tienen que aplicar y además a lo mejor estamos pensando en niveles de poder federal no a lo mejor una comunidad a lo mejor una comunidad una persona indígena como tú dices puede tener muy buenas ideas puede ser muy querido por su comunidad puede ser un equipo de trabajo muy bueno puede acceder a un poder a nivel federal a lo mejor no va a estar tan calificado pero a lo que tiene este sistema es justamente elevar progresivamente el nivel de educación de la gente para que justamente todos podamos beneficiarnos del saber y la experiencia de cada quien porque además otra cosa que es muy importante en este sistema es que es un sistema que es inclusivo en el sentido de que parte de la idea de que no basta con los conocimientos formales que se adura para poder manejar la sociedad también hay que incluir otros tipos de saberes otros tipos de conocimientos que quizás no sean formales pero que pueden ser valiosos para la comunidad entonces es un sistema que se basa en valores inclusivos y que defiende algo que a falta de un mejor término es la sabiduría que cada uno de nosotros lleva consigo y que la gente en el campo tiene mucha sabiduría y que también tiene que ser aprovechada para el beneficio de todos nosotros Sí, perdón que insista es que si quisiera hacer una observación justo en el proceso que acabas de explicar me parece que es un proceso de meritocracia me parece que no existe en el sistema político actual existe en merit pero no necesariamente se le llega al poder por sus cualidades a veces por sus conocimientos serían entonces en ese sentido me parece que si está el enfoque puesto en estas cualidades incluso con el conocimiento técnico de las distintas disciplinas que probablemente sí se requieran para gobernar porque sí creo que tiene que existir la economía en la política creo que me parece que sería un poco pero no se puede decir fuera porque seguramente hay muchas cosas de esas ciencias que son positivas la cuestión es cómo se aplican y que sean humanistas tal vez en el proceso de la selección del gabinete la integración de otras disciplinas para que se equilibren es decir si le evaluaciones por méritos me parece que hay un enfoque positivo hay un avance en relación a lo que tenemos hoy es una meritocracia radical o sea o no si eso es lo que va este sistema y no se trata de erradicar los conocimientos formales de los conocimientos universitarios no de lo que se trata es de poder tener también las otras formas de conocimientos no formales de eso se trata y de todo finalmente siempre se va a poder procurar estos conocimientos técnicos si se necesitan en casos específicos si un responsable quiere poner una planta geotérmica en el coco pues si se necesita un panel de expertos que sepan de geotérmica para poder hacer este proyecto pero eso se puede procurar siempre a través de la figura de la asesoría pública que es un procedimiento totalmente transparente democrático para seleccionar a las personas más calificadas dentro de la comunidad para que vayan a asesorar al responsable que justamente quiere llevar adelante este proyecto es algo que contrariamente a lo que pasa ahora que llegan las grandes compañías internacionales a dar sus asesorías aunque no se las pidan que se convierta en una especie de poder de la sombra entonces eso es un poco la... si gracias bueno que este es por el debate de la democracia como un elemento del mundo que está mal en esta sociedad creo que es un elemento importante sin embargo creo que el sistema de de la democracia con el cual coincido contigo hay muchos constitucionales yo creo que hay más desventajas que ventajas en el actual sistema democrático por eso aplaudo nuestra idea de criticarlo acompañe muy bien un sistema de desigualdad la democracia permite perpetuar ese sistema de desigualdad y está sustentado ya sobre ese suelo entonces querer cambiar el edificio de elección de representatividad en un suelo que ya es desigual no sé qué cambiar es es decir no sé si el asunto de cambiar la forma que elegimos la representatividad de las figuras que nos van a gobernar va a cambiar esa desigualdad yo creo que va a cambiar quién va a tomar las decisiones que puede ser más incluyente de acuerdo al sistema que nos comentas como bien señalan nos parece un sistema de premios y castigos de aplaudo las decisiones de quien toma una buena una buena elección y descalifico a quien no lo hace creo que la democracia también hace eso elige y tiene muy detenido las decisiones para saber qué es popular y qué no es popular de ahí que no sé nadie se ha visto una punta de decir no sé yo estoy de acuerdo con el aborto o con el matrimonio igualitario porque tiene muy bien calculado qué es popular y qué no es popular qué nos lleva al poder y qué no nos lleva al poder no necesariamente sus decisiones van a ser las mejores para la comunidad vuelvo al punto vamos a poder elegir de mejor manera quién toma las decisiones pero el suelo por el que estamos eligiendo sigue con esa desigualdad sigue habiendo una visión hegemónica de una clase dominante una visión que también repite la clase dominada que es la de la la clase dominante el poder de las transaccionales puede ser muy influyente también a la hora de decidir pues qué decisiones son aplaudidas y qué decisiones son descalificadas pero si rompes la forma en la que se excede el poder y por otro lado cambias tu perspectiva desde el punto de vista de que la representatividad no solamente se puede lograr a través de elecciones a través de una forma post-representativa una idea en la que los ciudadanos asumen muchas de las funciones que ahorita asume el poder entonces pasamos a otro tipo que progresivamente va a cambiar de mitad que de la vida yo te estoy diciendo que las cosas van a cambiar de un día para otro porque lo que tú dices es que la desigualdad obviamente que va a estar ahí la desigualdad incluso si se aplicáramos esto de un día para otro pero eso tiene que ver con políticas específicas que tienen que implementar los responsables que van a estar a cargo de esos de esos ámbitos de competencia que tienen que hacerse cargo la ventaja es que aquí los responsables van a ser evaluados en función de lo que están haciendo y si no está funcionando lo que están haciendo pueden ser descalificados aquí puede seguir gobernando Macera o Peña Nieto aunque tengan niveles de popularidad totalmente bajos porque no podemos hacer nada en realidad para evitarlo la descalificación nos permite hacer algo al respecto porque todo el sistema está basado en que el ciudadano está en corazón de las decisiones y esta área nos permite verlo muy bien en la parte de arriba tenemos todas las formas de participación voluntaria del ciudadano en los procesos democráticos y aquí tenemos la posibilidad de descalificar o no por tanto de hacer propuestas ciudadanas o no y esto ya es una función obviamente parlamentaria que asumen los ciudadanos y también tenemos la posibilidad de ser seleccionados para acceder aleatoriamente al grupo de calificación y eventualmente acceder a una posición de responsabilidad que sea una función digamos ejecutiva si pasamos en nuestro esquema tradicional de visión de poder pero también tenemos para los apáticos los que no quieren participar en los procesos entonces el servicio educativo que les hablaba hace un momento y aquí los ciudadanos son seleccionados aleatoriamente para ir a leer estas propuestas ciudadanas que pues es muy importante porque es lo que va a definir los mandatos imperativos que están enviados a cada uno de los cargos y eso se necesita mucho de nuevo porque es una evaluación que se lleva a cabo de manera continua y también puede ser seleccionado eventualmente para construir una asamblea ad hoc las asambleas ad hoc pueden ser de muchos tipos puede haber de legitimación de leyes puede haber de auditorías a los presupuestos de los responsables de investigaciones etcétera son funciones propiamente parlamentarias muchas veces las asume el parlamento que aquí las asumen directamente los ciudadanos por eso hablamos de un esquema post representativo y también los expertos pueden participar en los procesos democráticos las personas que tienen conocimientos científicos muy especializados a través de los paneles de investigaciones que tienen habilidades individuales específicas entonces esto el servicio democrático es un esquema muy innovador porque lo que hace es que finalmente todos tarde o temprano van a tener que hacerse cargo de los asuntos públicos van a tener que participar en la vida democrática y eso va elevando el nivel de conciencia de los ciudadanos y elevando la costumbre que tienen los ciudadanos de participar en la pandemia progresivamente tendremos otro tipo de sociedad creo que eso es justamente la clave de tu sistema la posibilidad de participación del ciudadano y de autorepresentación más que un sistema post representativo yo pensaría que es un sistema de involucramiento del ciudadano que hace que él sea el que tome las decisiones sí, es otra forma de verlo el asunto de involucrarse directamente bueno no es un tema nuevo está el propio Nargifo como fundamento de su ideología la idea de la progresión no tenemos que esperar que alguien tome las decisiones por nosotros sino hacerlos nosotros mismos nadie me representa yo me represento y yo allí con acuerdo a mis intereses y mis capacidades pero no es nada más tomarnos las decisiones también hay un cambio en el esquema que tenemos de cómo se toman las decisiones en esta democracia representativa en esta democracia representativa tomó las decisiones por mayoría y por eso es un tipo de actitud democrática normal por mayoría y sin embargo es totalmente asunto que basta con el 50% más sumo para poder mayoritar y aplastar la mayoría de la mayoría entonces en este sistema eso no ocurre porque todo lo que tiene que ver con las decisiones se lleva a cabo a través de un procedimiento que se llama la deliberación espectatórica que es eso vamos a imaginar otro caso con el tenemos el responsable de salud que quiere legislar sobre la eutanasia la muerte digna manda su iniciativa de ley y en un momento dado este procedimiento va a llegar a una asamblea no legislativa es una asamblea que va a estar constituida de 85 ciudadanos seleccionados aleatoriamente y forma parte del servicio democrático y cuando se contacta a sus ciudadanos se les va a preguntar por qué categoría de opinión se van a definir a priori hay cinco categorías de opinión entonces dijimos que este asambleado que va a analizar esta iniciativa está constituida de 85 ciudadanos la primera categoría de opinión es la de los ciudadanos que a priori están a favor de la eutanasia entonces tenemos una categoría de opinión de los que dicen venga sí tenemos una segunda categoría de opinión que es la de los ciudadanos que dicen no nunca totalmente en contra hay una tercera categoría de opinión con los ciudadanos que están indecisos o los que esta cuestión les es indiferente o no saben tercera categoría de opinión ¿quién sabe? ¿quién sabe? tenemos una cuarta categoría de opinión que es la de los ciudadanos que están más bien a favor pero con reservas son los que van a decir está bien la eutanasia pero no para menores de 18 años por ejemplo entonces esta categoría de opinión son los que dicen sí a condición y la última categoría de opinión es la de los que están más bien en contra pero si se modifica algo en la ley entonces podrían estar a favor son los que dicen no a menos que se modifique algo en la ley entonces cuando se constituye esta asamblea se va a buscar que cada categoría de opinión cuente con el mismo número de ciudadanos si tenemos una asamblea de 65 ciudadanos pues vamos a buscar que haya 17 ciudadanos que representen cada una de las categorías de opinión y eso es para que cada posición pueda expresarse de manera igualitaria una vez que se logra esta composición los debates se inician durante 5 días a través de los cuales obviamente todos pueden cambiar de punto de vista ese es el objetivo durante la deliberación y al final de la deliberación en los 5 días se va a contar pues cuántos ciudadanos siguen adiviendo a cada una de las 5 categorías de opinión y cada uno de estos más de cada uno de estos grupos va a redactar una exposición de motivos que va a justificar por qué siguen adiviendo a esa categoría de opinión entonces el resultado cualitativo de la deliberación digamos va a ser este reporte esta exposición de motivos y el cuantitativo va a ser el número de ciudadanos que adivinan a cada una de las categorías de opinión la categoría de opinión del sí tiene un puntaje de más 2 la de sí a condición más 1 la de los de quién sabe 0 los de no a menos que se modifique menos 1 y los de no totalmente menos 2 entonces si multiplicamos el número de ciudadanos que adhieren a cada una de las categorías de opinión por este índice eso nos va a dar una cifra va a ser la tonalidad de esta deliberación pentatónica y es una noción indicativa de por dónde se está situando el debate de entrada si se sitúa por arriba del 0 es que es a favor si se sitúa por abajo del 0 es que es un punto y como puedes ver es una forma totalmente diferente de tomar decisiones porque aquí lo que se busca no es saber cuál es la opinión mayoritaria de la ley pero cuando se aprueba la ley la ley se aprueba si se consigue un cuasi-consenso el cuasi-consenso aplica a partir de el cuasi-consenso está en el cuasi-consenso es el cuasi-consenso es el cuasi-consenso o 80% no lo recuerdo pero aplica solamente para las categorías de opinión 2 4 y 5 la 3 no obviamente porque son decisos y la 1 los que están totalmente a favor o sea que incluso cuando hay un cuasi-consenso totalmente a favor la ley no se aprueba inmediatamente pasa al consejo constitucional para ver si está conforme con el resto de los artículos de la constitución y es de 75% el cuasi-consenso o sea que si la categoría 2 4 o 5 alcanzan un porcentaje de 75% de aprobación pues entonces pueden pasar ¿y los participantes de las asambleas percibieron horarios? los de las asambleas no porque forma parte del servicio democrático que es obligatorio ellos no percibieron horarios pero una vez que esta situación es analizada y digamos deliberada esta asamblea se disuelve los ciudadanos que de alguna forma vuelven a sus actividades de las asambleas de las asambleas de las asambleas de las asambleas nada más quiero porque si no se nos va el tiempo no quiero dejar de abordar la cuestión que te prometí de la información bueno alguien habló también de campañas negras etc bueno la información es estratégica en cualquier democracia y en ese sistema también obviamente en un sistema como el nuestro los intereses de los grandes consorcios energéticos pueden hiperquilen mucho de los intereses de la sociedad no tenemos necesariamente la misma agenda y lo vemos todos los días entonces para poder contrarrestar esto existe el statebook que como su nombre lo indica una red social pública en la cual cada ciudadano esto es muy importante tiene una cuenta nominativa a través de la cual puede potencialmente comunicarse contactar a todos los demás ciudadanos que también tienen cuentas nominativas esto permite compartir información compartir documentos generar campañas generar debates con otros ciudadanos que a lo mejor tienen posiciones distintas de las nuestras y todo esto de una manera abierta y transparente la información puede fluir de una manera mucho más horizontal que la manera en la que fluye a partir de los modelos de comunicación que existen actualmente ahora lo que estamos viendo aquí es la página de un responsable nuestra página de un ciudadano normal es el responsable de explicar justamente los procesos virtuales democráticos aquí podemos ver su casa descalificatoria podemos directamente descalificar a este responsable a través de su página podemos ver cuáles son las leyes que ha propuesto las leyes que ha dedicado a otros responsables etc. toda esta información nos permite saber qué está haciendo de qué manera está siendo evaluado este responsable lo que se vea a través de esta página del statebook y otra ventaja del statebook es que conforme como todo lo que se se debate se publica y es público y transparente ya nadie puede esconderse detrás de la realidad actualmente con el voto secreto que es una de las razones por las cuales digo que los modelos tan irresponsables y empáticos como ciudadanos evacuamos la política de nuestra vida privada totalmente eso me parece que debilita y de hecho desaparece el debate democrático genio porque este momento esencial de la de la posición de postura política de un individuo pues se queda en el fuero íntimo de cada quien con el voto secreto y anónimo este sí ¿la figura del presidente se se excluye? sí no hay un individuo precedente les voy a mostrar cuál es la forma de este gobierno de la tendencia de la tendencia entonces nada más para concluir esta idea un segundo el tener que asumir públicamente esta esta posición política que uno tiene y poderla debatir abiertamente con los demás hace que finalmente el estético se vuelva una especie de ágora una especie de plaza pública en la cual todos los ciudadanos debaten y discuten de manera adulta las posiciones políticas que asumir entonces la forma del gobierno todo lo que los ciudadanos ponen en común es decir todo todo aquello por lo que deciden compartir la responsabilidad también es lo que llamamos el bien común el bien común se divide en distintos campos de competencia que vamos a llamar los ámbitos del bien común cada uno de estos ámbitos del bien común está dirigido por la persona y aquí vamos a llamar el o la responsable del bien común de nuevo que tenemos 15 responsables del bien común cada uno de ellos hace cargo de un ámbito de competencia distinto y todos estos ámbitos de competencia juntos forman la federación de los bienes comunes entonces de pasada se parece mucho a las secretarías de estado que conocemos actualmente pero las dos diferencias fundamentales es que no hay un jefe de estado en la federación de los bienes comunes no hay un presidente ni un primer ministro todos los ámbitos de competencia se sitúan en el mismo nivel de poder y la segunda diferencia es que cada uno de los ámbitos de competencia funcionan de manera independiente los unos de los otros cada uno puede conducir su propia política cada uno puede contratar a su propio personal puede decidir su forma de organización interna el poder va a estar centralizado o en ligado en instancias locales yo tengo 14 votos descalificatorios por año a nivel federal 15 hay 15 de ámbitos de bien común y también cada uno de los ámbitos de bien común maneja su propia expuesta genera sus propios recursos y realiza sus propios gastos y también puede solicitar sus propios impuestos y por último y aquí es donde volvemos a la descalificación y a la calificación cada uno de los 15 responsables del bien común es directamente descalificable por los ciudadanos sin que esto afecte en nada los otros 14 que podrán seguir en funciones normalmente hasta que a su vez sean descalificados por los ciudadanos la suerte que por ejemplo si no estás de acuerdo con los responsables de salud porque está privatizando los hospitales pues entonces vas a descalificarlo y eso no va a afectar en nada o si no estás de acuerdo con los reportes a la cultura descalificas la información de la cultura y eso no afecta a la política de la responsable de la defensa de los ciudadanos que está haciendo un trabajo estupendo y lo importante es que esta forma en la que están divididos los distintos ámbitos de competencia se fija en una vez por todas o sea no es la estructuración la organización de los procesantes de competencia como pasa ahora con las secretarías que cambien la administración y pueden abarajar toda la administración como les conviene en función de los puestos que tienen que dar no aquí este se fijan una vez por todas y esto es esencial porque como ciudadanos necesitamos saber en todo momento quién es responsable de quién porque eso es una función indispensable para poder ejercer una descalificación responsable ¿cómo te proteges contra la corrupción? ¿cómo te proteges contra un interés fáctico que llega y va a dar dinero o va a pagarle vacaciones o va a darle regalitos como se hace ahora con los políticos? separando radicalmente el poder económico del poder político tienes ya varios mecanismos de los que he hablado por ejemplo no hay campañas políticas o sea no puede llegar a Odebrecht pagarte 10 millones de dólares para que te puedo dar dinero o sea te puedo corromper te puedo llegar ¿te vas a saber que esa persona a la que le da 10 millones de dólares va a llegar al poder? la selección es aleatoria por ejemplo con los 85 que deciden una ley o con los 1095 yo puedo llegar y hacerles dinero y decirles miren a mí me interesa pasar esta ley ok supongamos que llega quizás el dinero nadie se da cuenta y ellos votan en el sentido de lo que usted bueno esta ley a pasar a otras instancias va a pasar de entrada al consejo constitucionario y ahí la pueden repotar y los 85 se van a consular no con nosotros pero el corruptor no obtuvo lo que quiso otra forma que tienen las grandes empresas de influenciar las elecciones políticas a través de las asesorías que ofrecen siempre se las pidan a través del lobby a través de sobre todo de esta colocación de sus cuadros en la política para que finalmente hagan lo que ellos quieren este sistema de las puertas y de actores creo que ya estamos llegando hacia el término una última pregunta y vamos a tener que terminar porque se nos ha cortado el tiempo nada más como de cómo más bien cómo se pasa porque hablamos de esta realidad que no es la realidad entonces mi pregunta sería saber cómo pasamos cómo justamente pasamos de la realidad del mundo real a este mundo cuál es el paso que permitiera saltar en propuestas colectivas en gente que se habla una otra posibilidad puede ser aplicar esto directamente con los dirigentes que están actualmente en el poder tenemos a nivel federal a nivel de los estados y a nivel de los municipios México ya es una república federal entonces podemos partir de lo que ya hay y ver cuánto tiempo duran en el poder los dirigentes que actualmente están en el poder esa es una posibilidad de transición hacia este modelo otra es a través de un candidato que haga campaña justamente a partir de la aprobación de esta constitución si yo soy elegido como dirigente entonces voy a someter esta constitución a una asamblea constituyente para pasar a una nueva república puede hacer campaña en torno a eso y ver qué pasa también entonces hay una discusión yo tengo la respuesta a esa pregunta en específico de cómo podríamos en México avanzar hacia esto pero creo que hay varias pistas se está haciendo el hecho se está haciendo chavas chavas etc tampoco estamos no somos los últimos en términos de experimentación democrática una última ahora sí pregunta porque ya nos tenemos que nos toca a ti la última ¿qué vas a hacer? si en realidad pues también es respecto a la reflexión de la posibilidad de hacer esto posible suena muy bien hay dos ideas que a mí me gustaría mencionar a modo de reflexión porque pienso que nos aclaran bastantes cosas que son los procesos evolutivos y la multiplicación con procesos evolutivos es decir ninguna cosa ocurre de un momento para otro son procesos también sociales no solamente de manera geológica en los cuales estamos implicados es decir nosotros formamos parte de ellos a partir de la historia pero que a través de estos procesos sobre todo en momentos en los que hemos visto que la población tiende a aumentar la economía la política tiende a complejizarse y en la cual se requiere coordinar de cantidades cada vez más grandes de personas muchas veces me parece que las reflexiones que se han perdido aquí respecto a la política por ejemplo es como en ese sentido de perversión o como de fatalidad o sea incluso muy situacional así de ah bueno quien sabe cómo pero ya está ahí corrompido mal impráctico con muchos problemas sin entender que en realidad todos estos organismos todos estos mecanismos como la democracia los partidos políticos si la manera como está organizada la economía pues en realidad responde a necesidades que se fueron gestando a través de estos procesos evolutivos y que perdón corte pero creo que nos tenemos que ir por cuestión de personal del teatro que si no nos van a correr ¿cuál es tu pregunta específica? sobre todo ¿qué tan posible es hacer esto? o sea pensando en las estructuras sociales disponibles o sea porque nadie va a llegar desde arriba y nos va a decir no, no, no o sea pero podemos reflexionar o sea por un lado hablando de la financiación de esto la coordinación de personas o sea cómo se va a administrar esto o sea quiénes van a hacer qué y por otro lado de también pensar o sea si ahorita la democracia está corrompida o si hay corrupción hay que decirlo es porque funciona o porque genera una cierta confianza o sea que si es puede ser lamentable podemos estar a favor o en contra pero que no se la pote que la alimenta no o sea porque yo creo que también o sea quizás a la persona que compra no sé o sea que vende o sea no funciona para el interés común o sea para todos funciona para la economía sobre todo pero mira te voy a dar una respuesta sencilla la respuesta fácil y rápida chécalo en la constitución tú me vas a decir si te parece viable o no todo lo que les acabo de explicar está codificado en esta constitución que es lo que es por medio de la traducción nada más la pueden ver está aquí atrás en el patio hay tres ejemplares que pueden consultar échenles un ojito y si quieren recibir la versión en pdf de esta constitución me apuntan su mail ahí hay una hojita que va a estar en la mesa de afuera y yo se las mando por mail y seguimos la discusión este podría podría no está de libre acceso perdón no está de libre acceso no todavía no es que la queremos publicar y generaría problemas de derechos de autos entonces por cierto si saben de algún editor que les interesa publicar este texto es el dato muchísimas gracias por su atención bueno pues lean la constitución y si les interesa pueden firmar el último artículo artículo 350 como pueden ver ahí la cruz si firman si firman este constitución quiere decir que nos omente voluntariamente todo lo que ella contiene y quizá si firme firma podamos llegar a campear un poquito de lo que estamos viviendo gracias 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 aplausos aplausos aplausos